María Corta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, no podemos decir que esto nos sorprenda. Ya habíamos comentado tú y yo que esto iba a pasar, que iban a escarcelar letarras, pero empezar por un asesino criminal sangriento como Fiti, que es el que puso el coche bomba en la casa cuartel de Zaragoza, reventando a 11 personas, entre ellas 11 niños, no sé, parece un poco como una provocación a las víctimas, ¿no te parece? Bueno, a las víctimas se les lleva provocando desde hace muchos años, desde hace muchos, muchos años. Y lo que se está haciendo ahora es el remate de la provocación, escarcelar a un tipejo como ese, que ha matado, que tiene en su haber, ese héroe que tiene en su haber la muerte de al menos seis niños en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, y más fechorías, más asesinatos, pues me parece lamentable y que se ha llegado a un extremo en España que no se sabe dónde puede terminar. ¿Qué te parece lo ancha que se ha quedado la consejera de Interior del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazábal, en esa entrevista al Correo, diciendo, oye, la ley penitenciaria no dice nada de que se tengan que arrepentir y colaborar con la justicia para someterse, para poderse beneficiar esos beneficios penitenciarios? Bueno, pues me parece que el colaboracionismo que está teniendo con Sánchez les está dando alas, y en realidad el presidente les está dejando hacer lo que les dé la gana, solo a cambio de que él se siga manteniendo en su puesto. Me parece más de lo mismo y me parece que se están aprovechando de una posición que tienen de fuerza con respecto al poder político. Con respecto a saltarse las leyes, bueno, llevan haciéndolo todos durante dos años, con lo cual ahora no les importa, porque de aquí a que los tribunales puedan decir algo, pues tendremos, pasarán X tiempo, tres años, cuatro años, cinco años, en fin, que no tendrán castigo alguno. Me parece una tomadura de pelo a todos los españoles, pero me parece más toda madura de pelo que los españoles sigamos dejando que nos lo tomen. Presos a cambio de votos. ¿Qué pasa, Javier? ¿Ya no nos escandalizamos ante nada? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para mantenerse en el poder? Yo creo que no. Yo creo que ya hemos llegado a un extremo en el que cualquier cosa que venga de Sánchez o de sus acuerdos no nos escandaliza. Ha traspasado todos los límites y lo peor es que nosotros nos hemos acostumbrado como sociedad. Ya hemos visto tantas cosas que nos hemos acostumbrado a todos. Esto no sabemos a qué extremo puede llegar Sánchez y no sabemos hasta qué extremo de paciencia puede llegar la... O sea, hasta qué extremo puede llegar la paciencia de la sociedad española. Pero a día de hoy parece que es infinito. O sea, uno por acción y la verdad es que la sociedad española por omisión. Bueno, por lo menos hay que reconocerle que le funciona. Míralo, con esa inestabilidad parlamentaria que tenía, sin mayorías, ha conseguido los acuerdos Frankenstein y a base de hacer constituciones a unos y a otros, ahí sigue. Y no parece que tenga nadie intención de poderle mover, ¿no? Pero para eso no hace falta tener demasiada ciencia, Javier. Con hacer todo lo que te pidan es suficiente. O sea, yo recuerdo que hace unos años había un juez independentista, quiero recordar, que se apellidaba Vidal, creo que era Santiago Vidal, que dijo, que confesó que se había quedado asombrado con la capacidad que tenía Sánchez para conceder de todo. Y es cierto, o sea, esto no es una negociación. Si ir a un sitio y hacer todo lo que te digan, ahí no existe ninguna negociación alguna. Existe cesión y punto. Y Sánchez sabíamos que estaba dispuesto a ceder, pero desde el primer día. Pues veremos hasta dónde llega. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Fernando. Bueno, ¿qué voy a decir? No, de estos géneros.